Vamos a hacer un poco de lectura musical. Este ejercicio también se encuentra en la sección melodía de este nivel. Comenzamos tocando la nota Si y luego bajamos hacia el Do. Subimos tres notas hasta el Fa. Contamos cinco hasta el Re. Subimos a la que está en el espacio, que es la del lado y se llama Mi. Y bajamos cuatro lugares hasta el segundo espacio donde está La. Y finalmente bajamos hacia la primera línea donde se encuentra Mi. Repetimos desde el comienzo contando cuatro tiempos en cada nota, que es lo que duran las redondas. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Y seguimos así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Gracias.